Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que soy profesor de autoescuela y si no lo sabéis, o lo vuelvo a repetir o lo acabo de decir Bien, mirad, hoy estoy aquí para hablaros de estos alumnos que tenemos a veces que resulta que suspenden y además que han suspendido varias veces y cuando dices Profe, o sea, la primera pregunta nada más bajarse del coche y saber que han suspendido, ya os he contado muchas veces que la primera pregunta es ¿cuándo me puedo volver a seminar? y escucha y además cuando hay gente que dice, joder, que falló un despiste, hay gente que lo han hecho muy mal, ¿sabes? y en lugar de sus cabezas pensar y decir, hostia, aquí le tengo que dar una vuelta, voy a coger unas clases tranquilamente y cuando me vea suelto, subo o sea, lo normal o lo que pasa muchas veces es decir Profe, yo cojo porque yo ya sé yo cojo una clase o dos más y subo y tranquilamente lo hace como ya sabéis aparte, el que ha suspendido tiene que esperar un tiempo hasta volver a subir normalmente la gran mayoría de las escuelas porque está casi todo con la salta de España entonces, imaginaros a ese alumno que ha suspendido y dice, yo cojo dos clases ¿vale? se ha tirado un mes y pico sin venir ¿vale? que ha suspendido porque ha tenido varios varias cosas ¿vale? han tenido varios errores perdón, que no me salía la palabra y entonces dice, cojo dos clases entonces tú le ves el día anterior que viene haces sus dos clases y claro, esas dos clases en el 99% de las veces vuelve a tener un montón de fallos y en dos clases como un profesor de datoscuela no es un mago ni es un ingeniero informático la cabeza no es un ordenador entonces un profesor de datoscuela no es un ingeniero informático entonces no tiene llega allí te mete aquí un ping ping y ya no tiene la información claro pues esa persona que suele pasar en el 99% de las veces que vuelve a tener vuelve a tener y esto lo podría contar el 99% de los profesores si esto lo ve un profesor veréis como va a decir la gran mayoría de veces ¿verdad? tú lo estás haciendo al alumno pero además es que joder, si lo estás viendo si es que a mí yo creo que cualquier persona que sea sensata si ha suspendido y ha suspendido varias veces ahora no será ahora no será será que no estás haciendo bien entonces no es lo más coherente que quiera joder le doy una vuelta a esta me voy a coger otras clasecitas unas pocas clases que ya sé que esto muchas veces te va a decir claro, es que las géneras son muy caras bueno tú vas a comprar aceite de oliva y está caro las cosas valen lo que valen te vas a comprar un coche nuevo y un coche nuevo vale caro y un móvil si vas vale caro y te vas al cine y vale caro las cosas cuestan lo que cuestan ya está cuestan lo que cuestan pero si te quieres sacar el carnet es lo que vale el carnet es para toda la vida ya está entonces porque es que pasa esto que hay mucha gente que escatima en esto y luego sale el fin de semana o se compra lo que le dé la gana que cada uno con su dinero puede hacer lo que quiera y ahí no escatima y ahora vamos a una autoescuela y estamos recaneando en el 99% de los casos se vuelve a caer claro que se vuelve a caer pero si es que es lo normal pero como un progreso que un progreso no es un mago y la persona dice pues yo ya sé conducir tú sabrás conducir como os he dicho muchas veces pero una cosa es saber conducir ¿vale? ver el coche y otra cosa es aprobar aprobar hay unas normas y tú no las debes de saber cuando no apruebas ya está y hay que ser honesto y lo mejor que puedes hacer es reconocerlo que a mí ya os he dicho yo o sea si aprendáis un progreso vosotros porque os pasa esto os he dicho soy tan cabezones y al final acabáis pagando más dinero en renovaciones que en clases y es que al profesor de autoscuera les da igual o sea si es que al final es para vosotros si cuanto más formados estéis mejor es para vosotros antes vais a aprobar pero como no hacéis caso pues ya está os seguiré así así que si alguno estáis en esta situación yo este consejo que os lo habrá dicho vuestro profesor pues os lo vuelvo a repetir aún así pues algunos dirán pues me da igual pues a lo que quieras que te da igual pues ya está pues cáete otra vez esto es como alguien que le está diciendo cuidado hay un hoyo que te caes cuidado que hay un hoyo que te caes y cuando se ha caído vaya usted me ha pegado joder si te lo he dicho si te lo he dicho así que este es el consejo ¿vale? para todos esos que no os hacéis caso a nadie yo lo vuelvo a repetir por si acaso venga hasta luego chao pescado chau 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 chau